Seguene, no se ha encargado la duda cabrón del viejo mi hermano, vamos a darle, dice Quiero que me acompañe la banda, porque voy a colarme en el pelo No importa que diga la gente, que se quede en el saco dinero No es porque no hay cabrón del viejo, que esta noche nos amanecemos Porque dejo he llegado del norte, por eso quiero estar en la pieza Para tomar con todos mis amigos, tengo jamás perdido y cerveza Y esa vida muy pronto se acabará, por eso para mi compañera No es porque no hay cabrón del viejo, que quiera la paz o por el mundo En los bailes y en los ceriseos, donde quiera mi esposo me quedo Me diré sus risos para gustarse, si me muero para que lo quiero Y el pueblo me empate a gustarse, si me muero para que lo quiero Música 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 Música